Tomisiano, ponte en salvo. Este pendejo no te lo dice, pero él sabe que estás en las listas de Tirano Banderas. La más firme garantía del orden es todavía Don Santos Banderas. El triunfo de la revolución solo traería el caos. ¿Cuál es mi sentencia? ¿Quién lo ha dictado? ¡Ponte en salvo! ¿Quién? ¡El mayor del Valle! ¡Mujer inforcio! ¡Pah! La independencia nacional corre un momento de grave peligro, asaltada por todas las codicias extranjeras. La tragedia nuestra no es tragedia. ¿Pues algo será? Es el esperpento. Valle Inglán yo creo que viene a decir, si no somos inteligentes, si el país, si España no es inteligente y lo organizan la gente inteligente, pues es muy difícil. ¿Qué relaciones establece usted entre la conciencia religiosa y los ideales políticos? ¡Mi viejo cojones! ¡O la misma vaina! ¡La misma vaina! Hacer de ley no andará muy distante de valer 100 pesos. No, tú vas en la cuenta de que vale 500 o no vale claco. Esto, lamentablemente, 100 años después de la novela, lo vemos reproducido en el planeta por todos lados. Aquí los juicios sí los hay. Con B se ve con un plan de campaña que aventaja al discurrido por mí y te cedo el mando. Mi amor, da mi músculo casi virginal. Para mí es una tragedia festiva bacanal. Es una feria de color y de sensaciones. Hace como una especie de homenaje al mundo hispánico. La madre patria merece mi mayor predilección. Y por ese motivo tengo especial interés en que no se difame. Yo creo que es un motivo de orgullo, es un motivo de unión, de mestizaje. Se vive de milagro. En Santa Fe, tierra firme. En todas partes. La magia del teatro, en el espíritu del teatro, cómo une las culturas, las razas, cómo une los pensamientos y el espíritu de las personas. No soy un científico. Y no me guío por otra norma que la corazonada. Voy a Santa Fe por la cabeza de Generalito Banderas. Más seguro que pierdas la tuya. Más seguro que pierdas la tuya.